Bueno gente, les cuento. Me voy a hacer un tirito al pejerrey, hoy a la mañana. Hice una pesca espectacular, ahí en el pocito de Miguel, frente a Sunrider. Pescadillas grandes se dieron, brotolones, y coroné con un par de pez galio o elefante. Muy buenos, de muy buen tamaño. Así que ahora le voy a dar el pejerrey con bollitas, porque vi que había muchísimo. Esas lapiceritas así voy guardando para cuando se levante la posibilidad de ir a Mar Chiquita. Y bueno, tener algo para el lenguado. Esos pejerreycitos que les digo, las lapiceritas. Pejerrey de 10, 15 centímetros. Había un montón desde el calla. Pero bueno, yo me aboqué a la pesca de fondo. Y seguramente van a ver los resultados en próximos videítos. Viento del este. No muy fuerte. Pero ahí en la piedrita seguramente voy a estar reparado. Hoy cuando salí más temprano, me parece que había más viento. Bueno. Me traje el equipito de siempre. La caña 270. Vincito. Ahí lo ven. El Eminence 1000. Blanquito de Flander. Nylon del 028. Y la línea clásica esa de tres bollitas con anzuelitos chiquititos. Restauraron el monumento acá en Sun Raider. Lo pintaron. Miren qué bueno que quedó. Ahí lo voy a mostrar en detalle. Porque hoy lo filmé y el sol de atrás no se veía todo oscuro. Ahí ven. Bueno, felicitaciones a los muchachos que restauraron el ingreso. Pintaron. A ver cómo está allá. Uy, está lindo, lindo. Cartel. Mejoraron todo el ingreso a Sun Raider. Ves, quedó lindo. Cuestión de cuidarlo. No tirar mugre, no romper nada. Es lo posible. Se ve bastante lindo ahí al reparo. Está más crecidito. Vamos a ver si arriman. Traje cebas, dos latitas. De caballa. En aceite. Son latas que no son aptas. O sea, son latas que pintadas de color negro. Enreadas. Para distinguirlas porque no son aptas para el consumo humano. A veces están abolladas, medias hinchaditas. Y bueno, se utiliza para cebar nada más. Ahí en buena pesca tienen en oferta. Si van a pescar el pejerrey. Y es importante cebar antes. Así arriman a nuestra posición. Muy lindo está de este lado, ¿eh? Al reparo del viento. Subí por estas piedras. Bueno, yo soy un tipo joven y ágil. ¿Eh? Hay que confiarse porque podés llegar a caerte, como siempre digo, y romperte una gamba. Bueno, llegando a la piedrita. La tengo libre ahí. Bueno, procedemos a pelar el camarón. Porque lo que anda para el pejerrey es el camarón crudo y pelado. Lo cortamos en cubitos chicos porque uno apunta al pejerrey a la lapicerita. Me encanta el color del agua. Media turbia está. No me gusta cuando el agua está muy cristalina en este sector. Está media turbia. Se supone que hay alimento en suspensión. Le sacamos la cáscara fácilmente. Y preparamos unos 5 o 6 camarones. Le tengo fe hoy a mover, ¿no? Porque siempre soy moderadamente optimista. Esta es la lata de caballa. A veces puede estar un poquito hinchada y salpica. Tiene que tener cuidado cuando la abren. Está en lomitos, pero... Con la cuchara se puede romper. Y de esa manera dosificamos mejor la ceba. Miren el aceite que tiene esto. Se rompe. Con la cuchara se va rompiendo y bueno. Ahora procedo a arrojarla. Antes les voy a mostrar el tamaño de los cubitos. Chiquito. Rinde mucho el camarón. Así, cortándolo bien chiquitito. Queremos que aparezcan. Qué sé yo. Uno propone y la naturaleza dispone. Ahora les muestro un encarné. Y ven qué tamaño de la anzuela. Pues les muestro bien el aparezco. Miren lo que es este anzuelito. Número 8. En el encarné. Ahí está. Con la punta. Siempre con la muerte descubierta. Bueno. Voy a empezar a encarnar. Y después les muestro el resto de la técnica de pesca. De estos pequeños perrelios. Pero como vine varias veces, no sacaba nada, digo, para qué. La vamos arrimando acá. Está muy oscura el agua. Sí, a mí me gusta este color. Está lindo. Está como creciendo. Sí, creo que hasta las 4, 5. Está muy oscura el agua. Sí, te lo hanizó. Gracias. 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 yo agarré a este elefante de la mañana el elefante no agarraron todos cornalitos son muy difíciles los cornalitos juguetean con la boya no son caramelitos son cornalitos juguetea ¡Vamos! La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guarda las piedras. A patito hace. No te hagas nada. Que salto se mandó, eh. Se partió la panza. Tienes que tirarte medio de panza. Ahora está re linda la muda de ti. ¡No! Ahora me tiro yo. Lo que es la juventud, eh. Pero me dan ganas de tirarme. Si lo habré hecho cuando era chico. Bueno amigos, esto no da para más, eh. Ya con lo que se ve, que son todos cornalitos. Era más para el medio mundo que para intentar pescarlo con caña. Mira, toquetean, toquetean. Pero son demasiado chiquitos, eh. Cornalitos son, eh. No son pesquerrey chicos. Colita negra. Adentro, hoy a la mañana había. Pero bueno. Yo siempre digo, subo el video, pesque o no pesque. Acá desde las piedras, poco y nada, eh. Me dijeron, ahí los muchachos que están con la caña. Alguna brotolita, alguna pescadillola. Pero nada del otro mundo. Pes elefante no arrimó acá, eh. Yo los que pesqué, los pesqué en esta línea. O sea, bueno, en esta línea yendo 200 metros para allá. O sea, la línea de la... Haciendo, trazando una línea imaginaria de las piedritas. Así que bueno. Que sirva como reporte de pesca hoy 27 de octubre. Eh, para que sepan más o menos cómo está la cosa acá en Sunrider. Eh, cualquier duda o consulta, me escriben acá en mi canal. Y encantado como siempre, le daré una respuesta. Nada más y nos vemos en el próximo videíto. Chau. 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 Gracias.